salieron a manifestarse para protestar pues contra el régimen de gobierno que prevalece que actualmente encabeza Miguel Díaz Canel exigir libertad pero sobre todo para manifestarse por las difíciles y adversas condiciones que ha representado para la ciudadanía en Cuba que ante este régimen que prevalece pues de razonamiento de comida, de razonamiento de muchas cosas que son elementales para la vida se ha complicado en los últimos meses todavía más cortes de energía eléctrica por ejemplo una falta grave de medicamentos a pesar de que Cuba pues es un país con un buen sistema de salud en términos generales hay problemas por la deficiencia en la atención de COVID-19 pero sobre todo y básica y elementalmente además de los cortes de energía eléctrica ya le digo es la falta de alimentos empieza a haber problemas la gente va a los a las tiendas de razonamiento de racionamiento y no no recibe lo que necesita el presidente Miguel Díaz Canel convocó este fin de semana ante las manifestaciones a sus simpatizantes a los simpatizantes del gobierno en Cuba a que saliera a las calles a enfrentar a los manifestantes a través de un mensaje transmitido por las cadenas de radio y televisión dijo estamos convocando a todos los revolucionarios del país a todos los comunistas a que salgan a las calles y vayan a los lugares donde vayan a ocurrir esas provocaciones hoy desde ahora y en todos estos días mientras tanto y de manera simultánea cubanos con acceso al sistema de internet que es muy escaso y deficiente allá en Cuba pero que ayer todavía pudieron hacerlo transmitieron imágenes desde zonas como San Antonio de los Baños el sureste de La Habana, Santiago de Cuba, Pinar del Río, momentos en que las protestas fueron pues acalladas o intentar acallarlas por personas simpatizantes del gobierno o bien por elementos de la policía el asunto es que se trata de probablemente la manifestación y la protesta antigubernamental en un país con un régimen de control militar como es el caso de Cuba en el que la ciudadanía de plano rompe con esa condición que tiene de mucho y excesivo control el gobierno y salen a las calles a protestar, eso es lo que ha llamado la atención desde la protesta que hubo del llamado maleconazo en agosto de 1994 pues esta es probablemente la manifestación post revolucionaria ya en Cuba más importante esta mañana 24 horas después de las primeras manifestaciones la isla de Cuba amaneció con teléfonos sin servicio, sin servicio de internet con una presencia militar muy importante en las principales calles de la isla luego de las protestas de ayer la reportera y periodista editora del portal de noticias 14 y medio informó que el pueblo cubano está en un punto de no retorno luego de que en zonas donde regularmente la población se podía conectar a internet pues ya no lo pudo hacer y ahora la policía entra por manifestantes casa por casa para detenerlos dijo que una gran madurez cívica por parte de los manifestantes entre los que dijo el mayor grupo fue de jóvenes quienes ante la falta de expectativas le queda justamente pues o salir de la isla o protestar en distintas organizaciones simpatizantes con el gobierno han dicho y reconocido que el presidente Miguel Díaz Canel enfrentó a los manifestantes salió a platicar con ellos negaron que hubiera detenciones y represión mucho menos que las fuerzas de policía y del orden hubieran disparado en contra de los manifestantes cubanos la verdad de las cosas es que no hay en este momento salvo los reportes que corresponsales de algunos medios extranjeros principalmente y evidentemente han reportado hacia el exterior de lo que está pasando en Cuba pero es todavía en muchos sentidos una incógnita de qué es lo que realmente está pasando el día de ayer y aquí le decía hace un momento los medios de comunicación pues estamos obligados a hacer una crítica y una autocrítica porque ayer en las en las pues difusión en el reportar lo que estaba sucediendo en Cuba y ante la escasez digamos de información de primera línea de lo que estaba pasando pues sí efectivamente se vieron imágenes dramáticas de las manifestaciones como suelen ser las manifestaciones de enojo y las manifestaciones masivas pero igualmente hubo difusión de imágenes que pues eran protestas o fueron protestas en otras partes del mundo no este que no corresponden a lo que estaba sucediendo en Cuba o que sucedió en Cuba como tampoco estuvo pues adecuada esta difusión de una fotografía que muchos medios de comunicación reprodujeron de una aparentemente pues las playas no de de la Habana este ahí abajo en la zona del malecón repletas de miles de gente aparentemente este protestando y de lo que se trataba realmente era una fotografía de una manifestación en el Cairo de hace 10 años en fin esto ha llevado pues a que haya un discurso de digamos de desvirtuar el reporte o los reportes de lo que está sucediendo en Cuba por eso nosotros hacemos la aclaración y hemos estado pues muy atrentos desde ayer revisando con mucha calma sin correr sin precipitarnos pues las fuentes de información que son muy escasas provenientes desde Cuba para tratar de confirmar que lo que está pasando es realmente lo que está pasando y y y y y y y